La danza clásica es mostrarse, es mostrarse, es aristocrática, es mostrarse, y es señalar hacia allí, señor, mostrarse y proyectarse, lo que te vea en la fila 20, que es el que paga, eso lo decía un maestro uruguayo que tenía, la date vuelta, empezamos a mirarnos, eso, no te mire más en el espejo, no, eh, pensante, porque si no el aleteo aparece inmediatamente, piensa, ¿qué te pasa? No, no me gustan mis brazos, nunca me gustan. Bueno, pero tenés que entrenar, este cuerpo, no otro, quejarse no es entrenable, no te quejes, eh. Un artista va a manifestar un punto de vista, le tenés que dar de comer, al punto de vista, lo tenés que engordar, lo tenés que, lo tenés que nutrir para que salga con fortaleza. Y si te preguntan algo, vos tenés que decir, pienso esto, me pareció esto, después te dirán, bueno, no estamos de acuerdo, pero, entonces, ¿qué es lo que te pareció? El espacio que presentan siempre, en todas las versiones, es un espacio despojado, onírico. Ya te está hablando de que ese es un espacio que es y que no es. Porque de alguna manera el aspecto de la rosa es un encuentro amoroso, en un espacio amoroso, entre el olor de una rosa y un protagonista, ¿no es así? Que invita a bailar, por eso se llama invitación al baile también, ¿no? Hay tres protagonistas, en verdad. El varón, que lo vas a hacer vos, que es la parte de lucimiento, la parte en el, que en este caso lo va a hacer un varón, y una flor. Aparece la mujer, que en este caso va a ser un varón, exactamente. Aparece, ya viene ensoñado. O sea, no es que lo, de golpe arremete un sueño. Ya viene ensoñado, porque ha tenido un encuentro con una, con una rosa, ¿no es así? Todo es una invitación suave y amorosa, ¿no es así? Entonces llega, está ensoñado, se acerca a un ventanal, como vos viste, de alguna manera se está despidiendo de la noche, como si uno no quisiese ir a dormir, porque tiene miedo que el sueño lo separe del amor. Entonces dice, chao, amor, no es así, me voy a dormir, tal vez no te voy a ir a mis sueños. Entonces vuelve aquí, huele como si fuese por última vez. Esta sensación de inspirar, toda, 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 esta obra está, está justamente sostenida por esta sensación de... ¡Ay, Dios mío, cuánto amor! ¡Ay, Dios mío, cuánto amor! Entonces viene acá, se tiene que dormir, se saca la bata, lo que viste, porque uno tiene una bata más larga, más corta, más llena de ella, no importa eso. Viene y hay que ir a dormir muy suavemente. Entonces, no es así, se deja, se deja acariciar casi por el silloncito donde cae y cae la rosa. Y es el momento en el que vos estás detrás de la ventana y aparecés. No tiene ningún sentido lo que estoy haciendo. Te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar. Mira, ochos, vamos a ver tu pata. Si estás allá, atrás, adelante, no vas a poder hacer este impulso que debes estar. Y segundo, como más importante, sostenerme, pero sin sostenerme. Es como si yo entregase mis brazos y todo mi ser al aire, y el aire me sostiene. La corporeal del aire, corporeo aéreo, sería suave. El torso es el que gira, hacia así. Hacia eso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.